Con el sabor de tu boca Perfumo mi alma en deseos Cuando me toca tu amor Tu cuerpo me hace tembrar Yo solo quiero que sepas Que te amo en tentación Mi edad es oro a tu alcance La mina es tu corazón Tú y yo somos el tesoro Que enciende nuestra pasión Aún en nuestra covacha Apilamos más amor Me gusta todo tu cuerpo Tu beso linda traviesa La esbeltez de tu amor Es ya una flor a mis ojos Así es de grande mi amor Mujer moderna de mi alma Las seres de todo tipo Recibe mi corazón Fuga es relámpago a mí Con solo mirar tu cuerpo Me enchina hasta la piel Con toques de intensidad Son fuerzas de luz Son fuerzas de luz a mi alma Que encienden mi corazón Centellas de mi pasión Le da el sabor de tu boca Así es de grande mi amor